Bueno, en materia de noticias, los medios están pletóricos, ¿no? Tenemos todo el tema vinculado con la deuda externa, con la decisión de la Corte Suprema norteamericana, pero además, esta semana han sido ganados los titulares por todo el tema Vudú y por todo el tema Campagnoli. Para tratar estos temas, hemos invitado a Manuel Garrido, diputado nacional por la Unión Cívica Radical y ex jefe de la Oficina Anticorrupción. ¿Qué pasó ahí con la Oficina Anticorrupción? Te prepararon una cama terrible, digamos. Es parte de lo que ocurrió en estos años con los órganos de control. Exacto. En donde, en vez de consolidarse, la verdad es que han ido para atrás. Los limitados. Han ido para atrás. La Argentina en algún momento parecía como que iba a avanzar en un sentido determinado al haber ratificado los tratados internacionales de lucha contra la corrupción y al haber creado algunos organismos específicos como la Oficina Anticorrupción, pero lo cierto es que en vez de evolucionar ha involucionado y lamentablemente comparado con otros países de la región que han avanzado y siguen avanzando, la Argentina quedó, la verdad, quedó muy atrás en niveles de transparencia, de solidez institucional, de órganos de control y, bueno, esto es un déficit, es otro de los déficits que esta gestión de gobierno va a dejar al término de su mandato. Vos sabés que ahora, precisamente, estamos coincidiendo con una reunión, en el día de hoy, a esta hora aproximadamente, con una reunión organizada por la gente de APOC, por la gente de la Asociación de Organismos de Control, para tratar precisamente la, digamos, la reconstitución moral de los organismos de control, imprescindible para la vida nacional, ¿no? Sí, bueno, es claramente una asignatura pendiente, repensar los órganos de control, volver sobre los pasos de lo que fue algunas indicaciones o algunas líneas que aparecen, por ejemplo, en la reforma constitucional, con la Auditoría General de la Nación, también acá hay una asignatura pendiente del Congreso, tampoco se le puede atribuir todo... A la auditoría. A la auditoría o al gobierno. Sino al no uso por parte del Parlamento de lo que conseguía la auditoría. Claro, los informes de la Auditoría General de la Nación van al Congreso, a una comisión que, bueno, que a mí me toca integrar, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Pero lo cierto es que, digamos, estos informes se tratan esporádicamente, de hecho, el oficialismo con la mayoría que tiene bloquea sistemáticamente la posibilidad de discutir esos informes y de hacer algo útil con esos informes. Son pilas y pilas de papeles que se van acumulando y el papel del Congreso, asesorado por la auditoría, que debería ser un papel de control y de correcciones de lo que está funcionando mal, termina siendo algo absolutamente anodino. Muy interesante. ¿Cómo estás viendo la situación de Campagnoli? Bueno, la verdad es que este es un ejemplo preocupante de la falta de límites, la falta de equilibrio del gobierno cuando decide avanzar, en este caso, en represalia contra un fiscal por haber investigado un caso de corrupción. La verdad que me parece, por un lado, un mensaje velado a los demás fiscales y a los jueces de que no avancen en las investigaciones porque les puede pasar lo mismo que a Campagnoli, pero también me parece un caso de torpeza política absoluta porque la verdad es que no han removido jamás a un fiscal por no investigar. Tampoco han removido a ningún juez o a un fiscal por lo que lo están persiguiendo a Campagnoli, que es básicamente lo que le están atribuyendo, es haber actuado, ejerciéndose, ejerciendo o actuando en exceso de los límites de competencia que supuestamente debiera tener. Yo desafío a los señores del gobierno y a los que lo están acusando a Campagnoli para que muestren algún otro caso en donde hayan sancionado alguna vez en los últimos 50 años a un fiscal o a un juez por exceder los límites de competencia. Es decir, claramente es una venganza. Pero además la torpeza política lo están persiguiendo además por el propio caso de Lázaro Báez, ni siquiera la viveza de haber buscado otro caso, buscan el mismo caso que involucra al propio gobierno, a los amigos del gobierno, intentan encontrar las fallas que cometió o las supuestas fallas que cometió Campagnoli en ese expediente y lo quieren echar por el caso de Lázaro Báez. O sea que de manera desembozada actúan en un caso de corrupción. La corrupción que en Argentina no se sanciona sistemáticamente, uno de los problemas que tiene Argentina es precisamente los niveles de impunidad que tiene y además dan el ejemplo de que un fiscal que investigó, supuestamente investigó de más, además lo echan por haber hecho eso. Nunca echaban a un fiscal por haber investigado de menos, cuando se supone que el modelo del fiscal es el fiscal comprometido con una investigación. Sí, ayer con mucha valentía la Nata le dijo cuánto te paga Báez, ¿no? Le dijo a uno de los que lo inquiría en el jury. Sí, la verdad que el jury, yo estuve ayer también declarando como testigo. ¿Y? La verdad que es un papelón lo que está pasando ahí. Las preguntas tienen que ver sobre el preciosismo de si actuó, si el párrafo de la resolución decía A o B. La verdad que me parece poco serio y no es un caso. En definitiva están acusándolo por algo que en todo caso es controvertido, es discutido desde el punto de vista jurídico y la verdad que es insostenible que sobre la base de eso estén echando a un fiscal. Contame. Ellos lo saben, porque de hecho han pedido ahora, quieren que declaren supuestamente vecinos del barrio para que lo descalifiquen al fiscal. O sea, ellos también se dan cuenta de que... Que fue muy usado por Página 12, te diré, ¿no? Es que lo que pasa es que también desde el punto de vista del relato, relato épico del gobierno, en donde todo lo hacen para defender los valores nacionales y populares, la verdad que es bastante impresentable que estén echando un fiscal por haber investigado un hecho de corrupción y encima un empresario. Entonces intentan aderezarlo supuestamente presentándolo como un violador de derechos humanos. Pero es un caso que claramente, digamos, no se planteó, no está en la acusación y en realidad lo están usando para, de alguna manera, adesentar frente a su público algo que es absolutamente indefendible. Claro. Manuel, ¿termina mal lo de Campagnoli? Y la verdad que... Digamos, es una encerrona muy difícil en la cual puede escapar Campagnoli. Y la verdad que, digamos, lo más probable es que termine removiéndolo con ese jury integrado sorprendentemente por una mayoría afina al gobierno. Con militancia, alguno de ellos, en las organizaciones que respaldan al gobierno. Sí, la verdad que, digamos, no me queda claro, digamos, no sé, no conozco cómo se sortearon los integrantes de ese jury, pero la verdad que me parece que el bolillero ha sido sumamente... Imparcial. No, perdón, parcial. Claro, las casualidades en este caso han hecho que termine teniendo una composición claramente afina al gobierno. Como lo demostró suspendiéndolo el año pasado sin siquiera darle oportunidad de defenderse. Claro. Pasemos al capítulo vudú. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, claramente esto recién comienza, ¿no? Desde el momento en que el juez decide llamar a indagatoria y arranca con este ciclo de declaraciones, está claro que, pese a la fanfarria inicial del vicepresidente y la manera de presentar su declaración en los medios, lo cierto es que eso fue, digamos, el punto inicial de un derrotero que seguramente va a terminar en un auto de procesamiento. Ha habido declaraciones que lo han involucrado. Está claro que el juez cuando lo cita a declarar es porque considera que hay un estado de sospecha que lo compromete. Y todo ha ido avanzando en un sentido bastante... digamos, que ha ido complicando la situación del vicepresidente. El juez, a partir de esa declaración, tiene que tomar una decisión que claramente implicaría un avance cualitativo en contra del vicepresidente. Es decir, a partir de que termine este ciclo de indagatorias, el juez tiene 10 días para resolver la situación y decidir si dicta un auto de procesamiento o no. Teniendo en cuenta las características del caso, es previsible que la causa seguramente avance en contra del vicepresidente. ¿Y en qué puede determinar? Bueno... ¿Cuáles son las alternativas? A ver, ¿los escenarios que estás viendo? Bueno, yo calculo que... digamos, el juez tiene 10 días hábiles después de la última indagatoria. Ha habido algunos que han pedido postergación. Bueno, habrá que ver cuándo finalmente se producen esas declaraciones. Pero calculemos que en julio seguramente, digamos, el juez dirá una decisión, seguramente las defensas van a apelar. Esto se define en la Cámara de Apelaciones. La Cámara, seguramente en un par de meses... Bueno, estos son términos estimados. ¿Pero este año habrá una definición? La Cámara, digamos, una definición sobre el procesamiento, seguramente, si el juez lo procesa, habrá una definición sobre el procesamiento. Las defensas van a apelar seguramente a la Cámara y la Cámara resolverá si confirma o no confirma. Bueno, si la Cámara confirma, bueno, el gobierno tendrá que ver cuál es la estrategia que va a adoptar para sacar este tema de la agenda política en el año que viene, ¿no? Porque seguramente, bueno, nosotros desde el Congreso estamos pidiendo que se inicie una investigación de juicio político, pero lo cierto es que el oficialismo con la mayoría que tiene viene bloqueándolo sistemáticamente. Me imagino que con un autoprocesamiento confirmado por la Cámara, la situación, la permanencia del vicepresidente, entiendo que sería insostenible. Vos sos una de las pocas personas en la Argentina que podría darme elementos para pensar cuáles son las propuestas últimas que se están escuchando en la lucha contra la corrupción. Algunos hablan de volver al juicio de residencia, otros hablan de, no sé, de planteos legales especiales, otros hablan de llevar este tema al Parlamento. ¿Cómo lo ves a todo esto? A ver, yo creo que hay una competencia a ver quién es más maximalista en las propuestas que hace. Yo creo que el desafío que va a tener el próximo gobierno es rescatar las instituciones y lo esencial que tiene que ver con la división de poderes, con fortalecer los órganos de control, volver a la normalidad. Y en materia de lucha contra la corrupción, no es que hay que ir a pensar qué es lo que hay que hacer. La Argentina tiene una experiencia, de hecho hay órganos de control que están desmantelados, pero que podrían reactivarse y darles más independencia. Y lo cierto es que también... ¿Te refieres específicamente a la sindicatura? Me refiero a fortalecer la Auditoría General de la Nación, de hecho yo tengo un proyecto presentado en el Congreso para avanzar con la independencia de la GEN y realmente cumplir con lo que dice la Constitución de que tiene que estar en manos de la oposición, fortalecer también la utilidad, el vínculo de la auditoría con el Congreso, por lo menos con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. También entiendo que la Oficina Anticorrupción tiene que rescatarse y tiene que ocupar un lugar central mucho más fuerte y con autonomía, de manera tal de que pueda cumplir adecuadamente con su rol. Creo que hay que pensar en una reforma judicial, creo que es insostenible este sistema procesal penal que permite que por mil vericuetos las causas se demoren indefinidamente y nunca se llegue a juicio. Además está claramente sospechado y cuestionado el fuero federal, esto también tiene que ser objeto de una propuesta y de una reforma clara. Hay que trabajar sobre mecanismos que generen incentivos para detectar los casos de corrupción. La Argentina, como se ha visto en este caso del vicepresidente, no tiene mecanismos de protección de los llamados whistleblowers, que son los denunciantes de buena fe o los testigos de hechos de corrupción. La Argentina no prevé incentivos para los llamados, entre comillas, arrepentidos, que son los involucrados en hechos de corrupción pero que podrían aportar información valiosa en las investigaciones. Bueno, esto es parte de muchas cuestiones que podrían plantearse. Una regulación en materia de lobbies, es increíble que la Argentina no tenga una ley de acceso a la información. Todos los mecanismos que no hay que descubrir el agua tibia. Están proyectos en el Congreso, están en las convenciones internacionales de las que la Argentina parte. Lo que pasa es que lo que falta acá es la voluntad política de concretar estas medidas. De hecho, este gobierno decidió ingresar en una alianza que se llama Alianza por el Gobierno Abierto. Parece un chiste que un gobierno que viene bloqueando sistemáticamente las leyes de acceso a la información, que no responde a los pedidos de acceso, aparente que tiene algún interés en avanzar en la senda del gobierno abierto. Bueno, este es uno de los temas que está pendiente, avanzar en el gobierno abierto, en el acceso a la información, en formatos abiertos para que la ciudadanía pueda claramente conocer qué es lo que pasa en el Estado, pueda participar y también pueda controlar. Son todos temas que están pendientes, más allá de estas propuestas grandilocuentes que muchos, sobre todo aquellos que no tienen antecedentes en lucha contra la corrupción, intentan aparecer como, digamos, como haciendo propuestas que supuestamente, digamos, el que menos credenciales tiene para luchar contra la corrupción es el que hace propuestas más grandilocuentes, pero son propuestas por los generales excepcionales, efímeras, que después finalmente no se llevarán, digamos, no se llevarían a la práctica. En realidad el desafío acá es volver sobre cuestiones que la Argentina ha empezado a transitar, que este gobierno después ha desmantelado, pero que no son, no hay que inventar cosas, o sea que ya son cuestiones que están inventadas, que tienen que ver con órganos de investigación independientes, especializados, con recursos, una justicia independiente, mecanismos que protejan a los que aportan información, todas cuestiones que lamentablemente la Argentina ha abandonado durante los últimos 10 años. Claro. Manuel, ¿sabes lo que creo? Que la gente tiene otras expectativas. Digo, más allá de lo posible para poder resolver el tema de la corrupción, que históricamente nunca se ha resuelto, te diré. Hay corrupción desde los tiempos inmemoriales, pero digo, a veces más, a veces menos. Pero digo, la gente está más apremiada, más apremiada, ¿no? Lo ves en las redes sociales, lo ves en todas las manifestaciones populares, ¿no? Bueno, la gente está muy necesitada de que haya castigo. Y ese castigo no aparece. Bueno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, claro. Está claro que hay que investigar qué es lo que ocurrió en los últimos años. Y eso, y hay que promover, digamos, las sanciones que correspondan. Sobre todo aquellas causas que se cerraron de manera irregular. O sea, esto, por supuesto, que tiene que estar en la agenda de cualquier gobierno, digamos, a través de una comisión investigadora o de una fiscalía especial. Está claramente en la agenda. Es un reclamo de la ciudadanía y cualquier gobierno que quiera encarar estos temas va a tener que, por supuesto, tener una política concreta que revise, digamos, que revise gran parte de los escándalos de corrupción que hubo en los últimos años y que muchos de ellos se cerraron de manera indebida por decisiones de jueces que, por supuesto, que también están cuestionados y que habrá que examinar también qué es lo que hicieron en este tiempo. Sí. ¿Qué pensás de la propuesta esta también muy escuchada y muy lanzada de la CONADEP de la corrupción? Bueno, es una de las propuestas que se están haciendo para revisar esta... ¿Pero es posible implementarla? Sí, sí, es posible implementarla. ¿Servirá de algo? ¿Puede servir de algo? Yo creo que lo que se está proponiendo en todo caso es una instancia que centralice de alguna manera la investigación o la recopilación de información sobre los hechos de corrupción ocurridos en este periodo. Sea a través de una comisión especial integrada por personalidades destacadas, sea a través de una fiscalía especial, y está claro que es uno de los temas pendientes que el próximo gobierno va a tener que afrontar. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento? La gente se pregunta... Hay como una especie de prejuicio, ¿no? En el Parlamento no se trabaja, en el Parlamento no se hace nada. ¿Qué se puede contestar frente a este prejuicio? Vos, en tu caso, integrante de un partido de la oposición, partido crítico, ¿qué se hace en el Parlamento? Sobre el tema de la corrupción hay un montón de cuestiones que el Congreso debería sancionar. O sea, cualquier política pública de las que estamos hablando necesita un puntapié inicial en el Congreso. En mi caso particular, yo he presentado... Que es el mejor de los ámbitos. Que es el mejor de los ámbitos. Bueno, yo he presentado muchísimos proyectos que tienen que ver con todos estos aspectos, con reformas judiciales, reformas procesales, penales, mecanismos para recuperar el dinero obtenido a partir de hechos de corrupción, protección de denunciantes y de testigos de buenas fechas de corrupción, reducción de penas para aquellos que cooperen con las investigaciones, regulación de organismos de control que les den más fortaleza. Todo eso está en este momento en el Congreso. Lo que pasa es que el oficialismo lo viene bloqueando sistemáticamente. Un equilibrio en el Congreso distinto podría dar lugar a que se destraben estas cuestiones y que a partir de leyes del Congreso luego se transforman en políticas públicas en donde haya un combate serio contra la corrupción. ¿Tenés esperanzas de que esto suceda en las próximas elecciones? Por supuesto. Siempre es parte de la lucha que uno plantea. Claro, es la parte de la vida política. Uno tiene ese motor adentro de querer cambiar la realidad. Pero además es un desafío moral. no solamente moral sino además es un desafío del momento. Porque el tema de la corrupción no es un tema que figure solamente en ciertas leyes sino que es un tema que afecta la vida de las personas cotidianamente. O sea, los niveles altos de corrupción se traducen en cuestiones concretas que la gente vive día a día. La forma en que está viajando, los riesgos que corre, la inseguridad, hay un montón de cuestiones que se generan o se ven agravadas por altos niveles de corrupción. Entonces, cualquier propuesta sobre un montón de temas que hoy están en la agenda pública necesariamente está conectado con la lucha contra la corrupción y, a ver, si yo tengo esperanzas, a ver, yo creo y el espacio al que pertenezco hace de este tema uno de los temas centrales de sus propuestas y si nosotros no llevamos a cabo políticas públicas serias en la lucha contra la corrupción, eso también va a debilitar otras propuestas que son necesarias y que tienen que ver con una transformación de la Argentina que está pendiente. Claro. ¿No crees que últimamente digamos esto que veíamos como una justicia injusta, como una justicia injusta, ¿no? Como un aparato judicial injusto se está aflojando. Es decir, por ejemplo, más allá de lo que le están haciendo al pobre Campagnoli, digo, la actitud del hijo sería un buen ejemplo para demostrar que otros pueden seguir la misma línea y cruzar el río y realmente poner en aprietos al gobierno en donde el gobierno debe ser apretado. A ver, yo creo que este caso del vicepresidente marca un caso en donde digamos está claro que todavía ahí hay una tensión. ¿Es una luz verde o tintinea la luz verde? Yo creo que hay que observar de cerca y por supuesto que hay que apoyar la actuación de la justicia porque lo cierto es que dos años atrás el vicepresidente logró remover al juez, al fiscal, al jefe de los fiscales y todos los días estamos viendo rumores sobre posibles operaciones y lo van a sacar del medio al juez si le están buscando al juez ¿Todavía están amenazando a Rafecas? La Rafecas todavía tiene pendiente si lo van a echar o no ¿Qué te parece? A este juez dice que le están buscando los vínculos para sacarlo del medio el vicepresidente lo gravuconea y lo desafía por los medios me parece que es un caso es un caso testigo de si la Argentina realmente puede tener una justicia independiente y puede tener y puede haber causas que involucren a funcionarios con poder o sea yo no estaría yo estaría de alguna manera expectante y seguiría de cerca el curso de este caso porque está claro que 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 corre riesgos la regularidad de la investigación en base a todo a todos los rumores que circulan a todo lo que se a todo lo que se dice a la propia actitud del vicepresidente el desafío es realmente si vamos a tener una justicia independiente o no claro pero vos estuviste en la justicia así que la pregunta es ¿sos optimista de que esto pueda ocurrir? de que este cambio de que esta nueva actitud nuevo puente con la realidad por parte de la justicia exista surja? yo creo que que hay que consolidar esa situación que hay que trabajar para que eso ocurra ¿y cómo se puede trabajar para que eso ocurra? y bueno por lo pronto con manifestaciones como las de las de apoyo a Campagnoli las manifestaciones públicas son una forma de manifestarse y manifestar el apoyo hacia ciertos funcionarios o reclamar por ciertas mejoras institucionales y me parece que son una vía pero bueno también esa además de las manifestaciones públicas hay hay una responsabilidad que tiene que ver por los que estamos en el congreso por los propios integrantes de la justicia por las organizaciones de la sociedad civil y creo que muchas de las cosas que han pasado en el sentido negativo ha sido porque han pasado desapercibidas no han estado en la agenda pública no ha habido reacción pública y creo que bueno que ese es un signo alentador de este momento es la reacción pública yo me acuerdo cuando me fui de la fiscalía de investigaciones administrativas nadie entendía en el congreso nadie entendía en el congreso y nadie entendía realmente cuáles eran los factores en juego ni qué hacía ni qué hacía ni qué reformas había que hacer por lo pronto yo advierto que la sociedad está mucho más avisada de lo que pasa mucho más comprometida mucho más sensible mucho más sensible a estos temas y entiendo que también la justicia es reactiva a ese tipo de reclamo o demanda social y esto me parece un signo positivo repasemos un poco porque ya se nos está yendo el tiempo tema vudú considerás que esto va a seguir adelante que esto va a requerir tiempo en el 2015 puede haber alguna definición a ver yo la verdad que por los tiempos de la justicia no creo a ver en el caso de que el juez lo procese y la cámara confirme el procesamiento lo cual son situaciones condicionantes que no sabemos lo que va a ocurrir seguramente en el 2015 no creo que haya un juicio en el 2015 no son los tiempos que maneja habitualmente la justicia no hay sentencia en el 2015 claro en el caso de que haya una confirmación del autoprocesamiento la siguiente etapa es la acusación del fiscal y el juicio esta causa igual tiene ciertos aspectos más complejos porque está pendiente está pendientes aspectos de la investigación que tienen que ver con el dinero y demás que seguramente también el juez se encarará lo que yo creo es que en el 2015 es un tema que claramente va a estar en la agenda política lo que no creo es que que esté digamos que haya un acto judicial conociendo los términos de la justicia además la justicia por lo general no es reacia a verse involucrada en campañas electorales o cuestiones que puedan incidir en una campaña electoral a meses de una elección de una elección crucial no seguramente el 2015 no creo que sea un año en el que este caso se defina definitivamente definitivamente es más creo que este año si es muy importante el avance que puede tener este año respecto a la situación del vicepresidente me parece que digamos que esto si va a tener lugar este año en un sentido o en otro última pregunta Campagnoli ves un final digamos negro para darle un color no sé no sé la verdad que no no me gusta hacer este tipo de pronósticos conociendo lo que pasó en varias de las audiencias y donde ayer estuviste comentaba la verdad es que no me gustaría descartar que a último momento los miembros del jury recapaciten y terminen cerrando el caso que se hayan iluminado claro que piensen un poco mejor y que les dé un poco de vergüenza hacer lo que están haciendo llevar a término la vergüenza que está teniendo lugar bueno Manuel muchísimas gracias muy amable por todos estos temas que hemos que has analizado que nos has ayudado a entender gracias por la invitación muy amable hemos dialogado con Manuel Garrido que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical y además ex jefe de la oficina anticorrupción nos vemos mañana sin falta a las 5 de la tarde gracias 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 por ver el video.